Abuelita, abuelita, abuelita Abuelita, que nariz tan grande que tienes Ay hijita, es para olerte mejor Abuelita, abuelita, que dientes más grandes que tienes Bueno caperucita, ¿es venido a criticarme o a visitarme? Resulta que un mono estaba pues trepado en un árbol Y cuando viene el zorro y le dice Vení, le dice Y el mono le dice, ah no, para qué vos quieres que baje Le dice, vení, no te va a hacer nada Le dice, mira tu amor, hay una nueva ley No se puede hacer nada a los animales Le dice, a nada Dice, cuando de repente por atrás venía un león Y el zorro empieza a correr asustado El león le seguía Y el mono dice, che, musé, la ley, musé, la ley Bueno, dice que había un borrachito Constantemente bebía Y se fue en el médico Y se fue en el médico Y al médico le dice Doctor, mire lo que estoy Estoy temblando, ya no puedo más Ya quiero dejar de tomar de mí una receta Y el médico le dice ¿Cómo no, hijo? En la mañana vas a comer 25 huevos A mediodía, 50 huevos Y en la noche, 100 huevos Ay doctor, ¿no le parece que es mucho huevo? Eso necesitas, hijo Necesitas huevos para dejar de tomar Aplausos 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 ¡Gracias!